el día de hoy vamos a hacer tacos de pollo con chorizo que al agua le vamos a poner el sal le ponen sal al gusto que le ponen sal al gusto le vamos a poner ajo en polvo comino y la pimienta y vamos a ponerle nuestro pollo hasta que el pollo suavecito para poder cebrano y acá tengo el pollo son muslos de pollo así se dice muslos entonces lo vamos a poner hervir ok no i think one reason why i feel like um like like um hiatus sometimes looks so like funny is because i think i'm so used i used to covering jackie's head with like all the different color rings and with him like you don't have to do all that ok so vamos a tragar el pollo al agua estos muslos muslos dicen no sé a tines están bien grandes oh that's yours well it's not yours entonces this one we supposedly borrowed from now i remember now entonces vamos a poner a hervir todo hasta que se deshebre es mucho pollo no sé si se va a caber en mi olla pero vamos a ver no es demasiado ok si cupo pero muy apenas pero lo vamos a cocer pues vamos a que hierva y se des para deshebrarlo y ya ok para la salsa nos vamos a usar unos serranos y unos tomatillos hoy le vamos a poner más serrano que tomatillos porque lo vamos a hacer bien picoso entonces los voy a enjuagar y los voy a poner en el comar en aluminio ya saben como los pongo los tapos los hago como una bolsita y luego ya no más los volteo cuando ya están de un lado volteo todo en aluminio y así se se hacen bien pues quedan suavecitos entonces esto es lo que vamos a hacer con los chiles y los tomates vamos a ponerlos aquí en aluminio vamos a ponerlos chicos y para la salsa vamos a usar cebolla, ajo, sal y oregano nada más y los chiles y los tomates ok es todo lo que le voy a poner a la salsa ok para hacer las tortillas solamente vamos a usar maseca y harina y ahorita les voy a decir cuanto de cada cosa no lo iba a medir pero lo iba a medir para decirles como lo hago porque yo voy a hacer muchas tortillas pero lo que vamos a hacer solamente es la maseca, harina de todo uso y agua calientita así es como hago yo la masa para hacer las tortillas de maíz cuando no las voy a freír cuando las voy a freír como para hacer enchiladas o quesadillas o así o tacos dorados no le pongo harina porque luego no se doran bien es lo que vamos a hacer ahorita ok so le puse siete de maseca y una y media de harina todo uso y ahora le van a poner el agua calientita y lo vamos a amasar ok si llevo nueve tazas de agua ok para la maseca y la harina que le puse ok ya están los chiles y los tomates lo vamos a agregar a la licuadora le vamos a agregar poquitita bueno es para que se muela y le vamos a agregar todas nuestras especias ok y luego lo vamos a moler ok pues ya está lista nuestra salsa así quedó ok para el pollo vamos a agregar un jalapeño cebolla mitad de una cebolla le voy a poner dos chorizos porque es mucho pollo no le tienen que poner el chile si no quieren yo solo pongo para que le den más sabor y es lo que vamos a friar eso primero y luego le vamos a agregar el pollo es que ahorita lo que estoy haciendo es picando unos limones estos están como viejitos pero me estoy riendo porque mi hija me los trajo yo tenía que poner los ojos de mi cepaña este no está bueno este no está bueno no, pero usted dice que puede tener ella estáis viendo, ella still está viendo en la cámara vamos a picar vamos a picar vamos a picar i didn't have more time to oh he was pushing a buffer they can pull down they said they can pull down for you niñeki me está pegando niñeki está pegando tengo que picar cebolla vamos a picar no, no, no vamos a picar cilantro oh, we voy a ¿cómo se llama? un queso mexicano vamos a un queso mexicano un queso mexicano que también ellas le ponen disculpe que no se callan tan peor que los nietos vamos a poner ellas también le ponen queso fresco arriba y yo creo que trajo aguacate pero el aguacate ellos que lo piquen cuando se lo pongan porque no se me ponga café ahora vamos a picar vamos a picar cilantro y así está ahí atrás y no sé qué está haciendo y así oye y así está lavando su brazo ayer no les hice un video porque ayer hicimos un desayuno para la cena no hacemos un huevo con chorizo y unos tejoles fritos y ya corteas de harina y ahí son los taquitos y ya no hacemos nada más esto puede que ya no les voy a grabar son las corteas de harina y mi hija puso el video en un video como ella siempre hace un video diciendo lo que mi mamá cocinó no aunque ya no vive en casa con mamá mi mamá todavía me cocino es en inglés pero en su techo todos los días sube lo que come y agarro muchas vistas y mucha gente me vino a seguir en mi cuenta de techo donde tengo lo que cocino mi cuenta en regular aquí tiene mucha gente pero la comida tenía como bien poquita ahorita si me están siguiendo pero es por las tortillas de harina mucha gente fue nomás a guardarle la receta a las tortillas de harina me gusta el que trajo mi hija a mi no me gusta eso me gusta el la morenita la morena la morenita así se llama ese que me gusta ese lo encuentro como muy seco queso no importa como quiera sabe no tiene más sabor solamente que el otro nos gusta más el gato está chillando con la cebolla cierro sus ojitos porque no aguanta lo de la cebolla no se sale de la cocina nomás está viendo a ver que puede agarrar digo que han visto que hago tacos de chorizo con pollo es fácil pasar por eso y la niña como les gusta pues ahí está Iñaki se ve el su su pelo ya te vas ok bye es que la cámara no se no quiere que la mire ahí ahí se pega con mamá mira ahí va ahí va no se le ve eso chongo hoy no vino ayer vino ariela y aciana pero ayer no vino Iñaki hoy vino Iñaki y no vino ariela y aciana pero que bueno porque cuando están todos la vuelven loco mira ya viene miren que ya viene con su sopera ahí va a ver si lo ven acá hay Iñaki ahí va ponlo para arriba ahí está su sopera ahí va siempre que tiene hambre saca su sopera y su cochara ahorita mijo bueno pues es que termino aquí y luego ahorita vamos a hacer las tortillas viste que está el cuirón se deshebró pero le falta mucho apoyo es que está muy está muy grande las piezas por eso aquí ya tenemos todo picado ok la cilantro los limones tenemos el queso y la cebolla ya tenemos todo listo para nuestros tacos ya ok vamos ya ya vamos a hacer las tortillas oh ya les hice las tortillas ya tomé un poco ya le he pintado con 20 mil colores es de México estaba comiéndome unas galletitas que me trajo Iñaki la calabaza primero que me la trajo todas quebradas pero lo importante es que tiene buen sabor Iñaki fue la que las hizo ojalá y se lavo sus manitas sucias cuando las hizo ojalá y no andaba lambiándose las manos no se vio no se vio va que no es que yo le le di de comer y están como le di de comer están tirando sus platos ok ya como ya está listo el pollo lo vamos a desesperar pero vamos a frir el chile con la cebolla y el chorizo primero vamos a poner la cebolla y el chile ok ya le pusimos el chorizo también lo vamos a frir todo junto hasta que esté bien frito ok el chorizo ok como ya está hervido el pollo ok lo vamos a tirar el agua para poder sembrarlo todo ok ya que le tiramos el agua lo vamos a descebrar como está bien suavecito mira como se descebra así le hago y luego nomás le voy sacando los huesitos ok ya que viene se ha quedado descebrado ya le sacamos todos los huesitos y todo ahora lo vamos a poner ya con el chorizo ok también el chorizo ya está bien frito ahora sí le vamos a agregar todo el pollo y vamos a agregarle todo el pollito ok ya ya le agregamos el pollo lo vamos a frito junto si le hace falta sal ustedes le ponen sal o pimienta lo que quieran domino ajo en polvo lo que ustedes quieren le agregan ok si sienten que le hace falta sabor y this is at night entonces ya como les dije le agregan a ustedes lo que quieran de comino sal, pimienta o ajo ok ok ya el pollo está listo voy a terminar las tortillas porque no he terminado vamos a terminar las tortillas y lo voy a cenar por fin terminamos de hacer todas las tortillas le voy a hacer esta cosa porque le hice ya está aquí y lo vean como los preparo así fue que estuvo la comida del día de hoy sal ok ya están listos los tacos y vamos a poner salsa verde y ñequi está enfadándome lo que vamos a hacer el día de hoy se lo vamos a probar si cuídense por tan bien es aquí por tan mal me invitan a otro video bye bye